Si bien venimos teniendo ya desde el mes de junio bajas temperaturas, temperaturas bajo cero, teniendo una helada bastante importante el día 19 de junio, se dio este avance de frente frío en la provincia, llegando a temperaturas extremas el día 17 de julio, con temperaturas que alcanzaron los menos 10 grados centígrados hacia el centro oeste de la provincia de Córdoba. Son eventos climáticos por ahí a extremos que se van dando localmente, con lo cual hay que tener, digamos, en el caso de los cultivos, tener precauciones, digamos, ya que pueden llegar a afectar el normal desarrollo de los cultivos de invierno. En el mapa que pueden ver en pantalla, se manifiestan todas las temperaturas mínimas absolutas de la fecha del 17 de julio, donde la distribución de las temperaturas que fueron más bajas se dieron, como dije, en la zona centro-oeste y sur de la provincia de Córdoba. Centro-oeste, en los departamentos Unión y Marcos Juárez, y lo que sería en la zona de Alta Gracia, la parte de la Una Larga y Pilar. Ahí fueron las temperaturas que, en Alta Gracia, fue la que alcanzó el pico de menos 10 grados centígrados. Sin duda, estos picos de temperaturas templadas y de golpe temperaturas tan extremamente bajas, inducen a un disturbio fisiológico en los cultivos, que normalmente tienen que ver con un ritmo de movilización de nutrientes y de agua dentro de la planta, que cuando las temperaturas son más cálidas, tiene una velocidad más alta, y cuando las temperaturas son más frías, tiene una velocidad más baja. Estas bajas temperaturas, en extremo, lo que hacen, en general, es frenar el desarrollo o hacer más lento el desarrollo de los cultivos. Y particularmente, en esta campaña, esto adquiere mayor importancia, porque nos acordemos de que los cultivos de invierno, si bien son capaces de resistir estas bajas temperaturas, puntualmente, en esta campaña, se han sembrado más tarde de lo normal. Con lo cual, muchas veces, estos picos de bajas temperaturas han afectado a plantas muy pequeñas, que todavía no han sido capaces de desarrollar la resistencia natural que van adquiriendo conforme la planta se establece a medida que pasan los días. Así que, el riesgo lo tenemos, sobre todo, en aquellos cultivos que han sido sembrados más tarde, fruto este año de, en el sur, las inundaciones que demoraron la cosecha de los estivales, y fruto en el norte, la demora de los escasos perfiles de humedad superficial que había disponibles para la siembra. Así que, estas demoras en la siembra son las que determinan por qué estas temperaturas bajas este año están causando daños que quizás no se han visto en años anteriores.